Música Empezamos con la preparación de nuestro niño envuelto y vamos a ocupar el paquete de pan bimbo aquí estoy ocupando un paquete grande únicamente lo que vamos a hacer es quitar la sorilla y nos queda de esta manera lo mismo hacemos con todas las rebanadas de nuestro pan una vez ya hemos quitado todas las ollas vamos a utilizar una servilleta o un pedazo de tela limpio y vamos a ir acomodando lo que son las rebanadas de nuestro pan ya sin orilla Música en esta ocasión estoy ocupando un pan bimbo es grande y te alcanza bien para 4 hileras de 5 piezas cada una una vez ya lo tenemos así vamos a ponerle mayonesa también puedes ponerle algún aderezo bajo en calorías o también mostaza si te gusta más hacerlo con mostaza también te queda muy bueno yo estoy ocupando aquí mayonesa de la mamá de igual forma puedes ponerle los ingredientes o ir variando según tu gusto recuerda que estas muchas veces son ideas que te damos para que tu puedas también hacer tus propias combinaciones y recuerda también que cada persona tiene una forma diferente de cocinar y de poner los ingredientes igual que en cada región son ingredientes diferentes y no en todos los lugares encuentras el mismo tipo de producto una vez ya hemos puesto todo esto vamos a ponerle un poquito amarillo este quesito también es un poquito salado así se procura no ponerlo tanto vamos a ponerlo así en diferentes lugares de esta manera los vamos colocando y yo así ya lo voy a dejar para poder colocar también lo que es mi jamoncito así vamos a ponerle verdurita aquí le estoy poniendo los potitos chicharros, papas vamos a ponerle pollito ese pollito de cebrado o del pavito que te sobró vamos a ponerle aceitunas estas ya vienen deshuesadas y cortaditas en rodajas y también puedes colocarle chiles picaditos chiles en escabecha ya picaditos pero como yo lo voy a compartir con los niños entonces no le voy a poner el chilito por ahorita ya que terminamos de colocar los ingredientes ahora si vamos a enrollar vamos enrollando poquito a poco vamos apretando y vamos sacando el trapito así de esta manera nos va quedando el pollito y lo que hacemos es con un hilito de estos de normal vamos enrollando de igual forma una vez ya esté perfectamente bien amarrado bien compactado esto lo vamos a llevar al refrigerador durante aproximadamente media hora una vez que ha pasado media hora lo cerramos del refrigerador y lo vamos cortando en rodajitas y así es como nos queda nuestro delicioso niño envuelto listo para compartirlo con tus amistades y con tus familiares espero esta receta te guste la lleves a cabo un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima